El gobierno de la nación argentina subió el gobierno sumó un experto en felicidad en su orden de gabinete un psicólogo social muy conocido por otras tareas que se desempeñaba hasta el año pasado como gerente de felicidad en una compañía llamada Las Paes que fabrica alpargatas para que te hagas una idea no menor Las Paes es una fábrica de alpargatas no tiene mucho diseño una alpargata común y un zapato tipo sorpaso exportan No trabajaba más ahí, ¿no? No, trabajaba ahí Las alpargatas, Las Paes valen por barato 400 mangos cada par Son buenas, no son baratos No se lo muera, nunca lo compré Pero digo, el muchacho este trabajaba como gerente de felicidad Lo convocó Mauricio y se subió a un escenario en el Centro Cultural Kirchner hace pocos días Macri encabezó la reunión de Benete Ampliado y compartió escenario con otros dirigentes sociales Cerezo ya participó en otros desayunos con Macri y compañía hablando de pobreza cero y dijo por allí Todos somos pobres por lo que nos falta y ricos por lo que podemos dar Frase que me ha transformado en un hombre feliz a partir de ese momento Más tarde dijo La peor pobreza es perder la capacidad de soñar es proyectarse Erradicar la pobreza, Jorge, no tiene que ver solo con dar alimentos ni siquiera trabajo Erradicar la pobreza pasa por darle a la gente sueños y esperanzas Qué onda esa Buenísima, porque a partir de ese momento somos todos felices y luego el hombre habló que es fanático, bueno, de algunas cosas de Gladys la bomba tucumana Piazola y bueno, ahí surgió ya la canción que va a encabezar cada reunión de gabinete de Mauricio Macri y compañía Palito Ortega cantando la felicidad junto a Daniel Cerezo nos hará todos muy felices, chicas y muchachos y andaremos por ahí por el pago El autoridad de la tucumana Él cierra todas las reuniones de gabinete El muchacho este, Cerezo No sé si la cierra pero digamos, ese experto vende humo Gerente de felicidad de una fábrica de alpargatas Entendeme A ver, de felicidad de una fábrica de termos entonces y voy y le canto canciones a la gente Hay gente muy piora en este mundo Este tipo, ojo, es psicólogo social no es ningún sonso Sonso no es Él encontró sonsos que lo bancan Y está bueno que lo haga Ojalá todos hubiéramos esa habilidad, ¿no? Para poder vivir El rico vive del sonso y el sonso es su trabajo Bueno, Cerezo lo está transformando en una especie de grito público y nosotros nos estamos comprando el viaje Menos que está Palito Ortega para cantar No le gusta mucho Marquitos Peña según lo que leí ahí No sé si Marquitos Peña no coincide No coincide con Y bueno, Marquitos Amargo, viejo Acá estamos con la felicidad, viejo Aguante Cerezo, que tanto Digamos, la frutilla del postre de las reuniones de gabinete es Cerezo Y cantar la canción de Palito Ortega haciendo la ola como corresponde Hagamos el trencito, dicen los ministros y encaran todo para aquel lado Menos la michetica para aquel lado, ¿no? Pásala cuando tendrá uno así también en su gabinete ¿Asesor de felicidad en Misiones? ¿Qué sé yo? ¿Qué puede ser? Me ponen un problema serio Yo empiezo a imaginar quién puede ser el asesor de felicidad a la gobierno Yo pondría asesor en todo caso Doy fe que este es un gobierno que tiene señoritas muy bonitas por otro lado No, no, no ¿No pasa por ahí la cosa? Ay, ay, ay Guíeme, hermano Acá estoy mirando el Twitter Yo estaba pensando en quién puede darse Lo voy a seguir ¿A quién? A Cerezo ¿En serio? Sí, ahora lo voy a seguir Cuidate, Jorge Cuidate, Jorge Daniel Cerezo, psicólogo social, músico y fundador de Creer Hacer La peor pobreza es la incapacidad de proyectarse Claro No, no Es verdad lo que él dice Es buenísimo Óyeme Coelho dice verdades Son esas, pero verdades al fin ¿Entendamos? O sea, no dice nada raro el tipo de en esta especie de onda New Age Mirá el tweet este que dice Creer, hacer que es el Twitter de él que es la fundación Esta semana empiezan tres cursos de transformadores sociales Tutores de la fundación Integrar abierto al público y la cava Felices Termina diciendo ¿No? Ah, bueno Pero está bueno eso ¿Por qué? Me gusta ¿Qué tal si viene acá y tenemos que hacerle una nota? Yo la hago feliz de la vida y le voy a decir en la cara que no lo creo Tan simple Pero te digo Ese tipo Esa onda New Age Es buena para vender libros y posters En la vida real En todo caso te vas al cajón con una sonrisa ¿Entendés? O el ruido del hambre en la barriga Lo calmás diciendo Pero yo soy un hombre feliz Yo hago meditación Yo miro esto No Dejémonos bromar O sea, acá hace falta trabajo Ah, mirá vos Ahí tengo un videito Después lo pasamos No, el tipo es excelente ¿Te parece? Él habló Él dio la charla a usted también O sea, es respetable Sí Pero digamos ¿Lo contrataría para cambiarme la imagen del gobierno? Déjate bromar Es la pobreza Es muy piola Te digo Hay mucha gente muy piola para ese tipo de cosas Pero no sé si lo que pensamos ahora es eso Ahí tenemos 5 ministros de Economía y un felicitador sería esto Y me digo Parame la inflación y yo me río también Me suena como que le están explicando al gabinete aprendiendo a ver qué es la pobreza digamos Es como que un gabinete que nunca conoció la pobreza una cosa así digamos Eso es lo que me suena Jorge dice que había un rey que era medio pavo Un rey que era medio pavo Medio pavo y que le creía mucho a cualquiera que le decía que algo no andaba bien Entonces un día salió con la camisa y le dijeron fea fea se la sacó pichado se puso otra y no encontraba hasta que un día andaba desnudo y preguntó cómo andaba la ropa bien le dijeron nadie se animaba a decirle que estaba fea porque lo iba a matar Digo le mintieron al rey y el rey se la creyó Si hoy tenemos un tipo que nos dice la felicidad no es darle trabajo a la gente es que la gente vaya con alegría a pedir el plan y no me hace ruido eso Dejame que haya laburo para todo el mundo que pueda comprarse la comida y no le de un mango a nadie y será realmente bueno y no que me reemplacen los planes de los capos por un experto en felicidad Estamos a las manos entonces Bueno Gracias